Bueno, vamos con la base de maquillaje Y ahora me ayuda, ¿vale? Que no sé qué ponerme Sí, me voy a poner tacones por primera vez ¡Ay, qué oscuro! ¡Madre mía! Me encanta cómo vas Bueno, pues ya me estoy empezando a poner nerviosa ¡Mala! ¡Qué loca! ¡Hola, mis guisnis! Hoy tenemos un vlog muy especial Hoy no es un reto en familia No es tampoco un vídeo familiar Pero sí que va relacionado con dos miembros de la familia En este caso, Indy y Mami Bueno, ¿y qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Vamos a arreglarnos, Indy y Mami Bueno, ella, como podéis ver, ya se ha lavado su cabeza, se ha duchado Y ahora me toca a mí lavarme la cabeza yo y ducharme yo Hemos decidido de grabar este vídeo porque es verdad que a mí me lo han vivido muchas veces Cuando hemos subido historia en Instagram a los que hemos estado arreglados o algo ¡Ay, por favor, subir un vídeo arreglándose, por favor! Y es verdad que a mí me han entrado ganas más de una vez de hacerlo Pero cada vez que tenemos un evento, una boda, una comunión No da tiempo No da tiempo Que vaya, que hoy tampoco da tiempo Bueno O sea, hoy también vamos tarde El almuerzo a las dos Vamos bien Ella ya está duchadita, yo ya he desayunado, tenemos las camas hechas, toda la ropa está planchada Ahí me queda maquillarme, vestirme y secarme el pelo Súper poco A ver, solo entonces mi vídeo Yo creo que terminé, se calma el pelo y desayunadito No la duro Tampoco es un maquillaje que tarde horas y horas maquillándote, ¿no? Sí, tardo O sea, el maquillaje no me hago nada, pero tardo siempre un montón No sé por qué Muy tiki-miki Bueno, a mí me gustaría que hoy me pintaras chulo Yo, no me quiero hacer eso con bravo ¡Buf! ¿Cuánto se nos va a dar tiempo? No, no va a dar tiempo ¿Qué está papi haciendo? Mira lo que nos hace Bueno, papi, ya está arregladito Mirad qué guapo va Estrenando zapa, estrenando pantalón Y estrenando camisa ¿Y el tiempo qué? Aligeras, ¿eh? Hay 20 personas esperando, no lo hice Bueno, pues eso Que yo me gustaría que tú me pintaras el eyeliner ¿Cómo? Eyeliner 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 ¿Vale? Así que vamos a aligerarnos Vamos a ducharnos rápido, lavarnos la cabeza Y os vamos a enseñar los outfits ¡Buf! Bueno, mi hermano Yo, Adri, se lava la cabeza Pues yo Me voy a sacar el pelo Porque a mí no podemos perder el tiempo Ya por fin me he lavado la cabeza Y bueno, esto es un no parar Esto hay que hacerlo todo corriendo Porque es que hemos quedado Como bien ha dicho papi Antes con 20 personas Que vamos a almorzar Porque bueno, no lo hemos dicho Pero aquí es Semana Santa, ¿vale? Estamos una semana entera de vacaciones Hay procesiones, sacan a los tronos Bueno, las de otros países No sabrán a lo que nos estamos refiriendo Pero los que son de aquí de España Pues sí Mira, no me gusta ponerme la toalla Boca abajo Y luego así reiría para arriba Porque el pelo se enrea mal Entonces al cual salgo de la ducha Me pongo la toalla así por lo alto Y bueno, otra cosita Preguntáis bastante por Instagram Con el tema del colgante de Indy Se puede mojar en las playas, en las piscinas Y no pasa absolutamente nada Porque es de plata Plata de ley Entonces no se estropea Yo llevo con él desde que salió a la venta Y no me lo quito para nada Bueno, vamos a enseñar mis outfits A ver qué me pongo Porque tengo dos o tres Que estoy ahí en duda Y no sé qué ponerme Tengo el traje este rosa palo Que es muy mono Es la chaquetita cortita Y el pantalón ¿Veis? El pantalón es así ancho Y estoy también en duda Con el traje negro Que yo creo, creo Que me voy a poner el traje negro No sé por qué Pero lo veo más cómodo La chaquetita es más larga Y el pantalón es más cómodo también Me ponga cuál me ponga Esta será la camiseta Que lleve debajo Es de licra Así finita Y es muy cómoda también Me gusta mucho porque tiene por aquí Las costurillas estas Así que se emplea Y me gusta mucho la forma que me da Entonces estoy en duda Con esos dos trajes Y después hay un vestido Que monísimo también Lo que pasa que el vestido Pues no sé si hará fresco o no Porque es que tenemos el tiempo loco Ahora en la Semana Santa Mira, el vestido es monísimo No lo siguiente Tiene un escote espectacular Por aquí tiene también La formita esta que a mí me gusta Es entubado De una tela súper cómoda Para estar fregando con los niños Y por detrás pues tiene una raja Muy bonita también Esto lo llevaría Con esta chaquetilla Que es con los cremas Y le va genial A este vestido Bueno, mientras me lo pienso Me voy a peinar Me voy a quitar los enreos Me voy a secar el pelo con el secador Que yo tardo súper poco Porque se me queda súper liso Y voy a ver cómo va Indy Indy ¿Cómo va? Anda, qué bien ¿Veis? Se le queda súper lacio Pues a mí me va a hacer guay Vale, pues venga Me lo voy a secar yo también Y ahora me ayuda ¿Vale? Que no sé qué ponerme Bueno, esto es una hidratación Que nos estamos haciendo Tanto ella como yo Un gel Que hay que untárselo Después de cada lavado De media cabeza hasta el final Así Desde aquí Hasta la punta Tengo muchos enreos Porque como bien sabéis Tengo las mechas rubias Y las mechas rubias pues Significa enreos totales Aunque después cuando está todo desenregado Y arreglado Quedan espectaculares Las mechas son divinas Me encantan Yo creo que es mejor Terminar de secarme el pelo Maquillarme un poco Y ya una vez que esté arregladita Por así decirlo Pues ya veo que Ofi me sienta mejor Que así es como mejor me decido Después de desenredarme Me he hecho un protector Esto es protector de... Del calor O sea, para cuando te vayas a secar con el secador O sea, que vayas a hacer plancha Pues Que porque es un montón Y ahora sí Vamos a secarnos el pelo Bueno, creo que me voy a coger la rayita en el lado Cuando llego a un término Que lo tengo así Húmedo Ni seco ni mojado Pues me gusta echarme el aceite capilar este Que es como gotitas de oro Les digo yo Esto es la punta El pelo rubio hay que hidratarlo muchísimo Porque se reseca un montón Ahí Y seguimos secando con el secador Ya me lo voy a considerar como seco Aunque no esté seco del todo Pero la suerte que tengo Es que a mí se me queda súper liso Entonces ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es Y a ver cómo va a irme Porque como no vaya Se muere A ver, ya que está grabando otro vídeo Para su otro canal Estamos grabando las dos a la vez Bueno, lo que te toca ya es vestirte, ¿no? Vamos al lío Yo voy a hacer lo mismo, ¿vale? Nos vamos a maquillar las dos a la vez Bueno Primero Me lo estoy quitando El cimental Bueno, me lo quité ayer Lo que pasa es que este ciment Cuesta mucho de quitar Entonces Lo resto me lo estoy quitando Para volver a pintar Y si no, ahora no se me queda bien Yo lo primero que voy a hacer Es echarme Mi crema Hidratante Estas son unas muestrecitas Que tengo de esquema Que hay que gastarla Y quitarla del medio ¿Quieres crema? ¿Una poquita? No, nada, nada Ella no se quiere hidratar nunca Me da un coraje Porque Debería de hidratarse ¿Quieres? Tampoco el resto Este que me ha quedado aquí Para no tirarlo ¿Quieres crema? No te quiero ver ¿Vaya? Toma ¿Que yo quiero? ¡Qué niña, Dios! No quiere crema Bueno, pues ya me estoy empezando A poner nerviosa Porque Me acaban de decir Mis amigas En el grupo que tenemos Que ya van para allá Ya van para el bar ¿Vale? Son ya la una Y ya van para allá Todo el mundo ¿Quién van a ser la última? De 20 y tantas personas Que os vemos Indy, mami Papi, Dylan y Julen Se van Y nosotras Llegaremos la última Estamos también grabando un vídeo Que esto también nos entretiene Dos Dos Porque Indy está grabando Otro para su otro canal Bueno, ella ya está con el rímel ¿Qué me decide? Su ceja ¿Qué me decide? Lo que se ha hecho en la ceja Pero si tú las tienes más bonitas Que las mías Estoy aquí hablando del tema De las pestañas con Indy Porque es que De verdad Me parece una tontería Que quiera ponerse pestañas postizas Porque es que Tiene unos pestañones Grandísimos Que yo no sé Esas pestañones De dónde vienen Vamos Julen igual Julen ha nacido Con unos pestañones enormes Y claro Yo me las pongo de De relleno Pero es que Mirad Es que las tiene más Mirad Mirad las mías Que están de relleno Que ya se me están cayendo Pero bueno Mirad las mías Mirad las de ellas Es que están las de ellas Más largas que las mías Y son suyas naturales Y le regaño un montón Porque digo Es que no te hacen falta Ya con la edad que tienen Empiezan a querer cosas Y no escuchan a los padres Que empezáis ya A querer cositas Porque yo me acuerdo Que con tu edad también Empecé yo ya A pintarme Me hechas mora Bueno Yo me hice de todo Me puse también Mi pendiente en la nariz Y eso es lo que pasa Con esa edad Que queremos ya Todas estas modas Y después nos arrepentimos Porque mirad Yo tenía aquí un piercing Y me lo he quitado Y tenía otro piercing Y me lo he quitado Tenía otro piercing aquí En el cuello También me lo he quitado Tenía otro en el ombligo O sea yo tengo este O sea yo tengo este Y también el de la barriga Pues al final Estás hartas de todo Y te lo termina quitando todo Bueno vamos con la base De maquillaje Con este maquillaje Que este es nuevo Y este me voy a acordar Porque no trae pincelitos Es así ¿Ves? Y me tengo que volcar Aquí en la piel Y ahora con la yema del dedo Me tengo que juntar Los puntitos Creo que te está juntando El correcto Aclara aquí un poquito Tus tips De maquillaje Que alguna gente En Instagram Se creen que te maquilla Y ella en realidad No se maquilla El otro día Había un comentario De que Lo dijo de buena fe La mujer Pero dijo que Que no te hacía falta maquillaje Que te sobraba No sé qué Que te hayas pasado Que te hayas pasado No sé Como que la veías Y ella en verdad Y yo solo lo he hecho correcto Ella en verdad No usa la base de maquillaje Esta que estoy haciendo Es que ahora me gustó Me puedes olvidar Pero ella es muy Ella es muy blanquita Y además que tú no tienes Imperfecciones en la cara Y para toda la gente Que se cree que a lo mejor Se maquilla mucho Que es que ellas no se maquillan Este maquillaje es nuevo Y creo que es como muy oscuro ¿No? Yo no me suelo maquillar tampoco Yo solo me maquillo Cuando vamos De eventos Nada más Entre semanas No me gusta Me da pereza Y además siento como que La cara Y maquillaje todo el día Me da cosa Pero después cuando terminamos Con el resultado Te ves muy bella Bueno pues ya estamos Las vacas y listas Con el maquillaje El otro día fui a que me quitaran Las cejas Y me dieron otro tips Otro truco Para que quedara la ceja Un poco más Pobladita por aquí Que yo tengo aquí Como un remorinillo Y voy a ponerlo en práctica ¿Y eso para qué? ¿Por qué? Es que Desde que me hice la raya Porque lo hago siempre Porque me lo hicieron regular Entonces siempre me quiero poner correcto Pero si me lo puedo poner tan solo ahí Queda muy fuera Entonces Me prefiero todo hacerlo Bueno vamos a poner en marcha El truco este Para las cejas Que vamos a ver Que es que de verdad Me dijeron que lo hiciera Con sombras gris Porque yo no tengo las cejas Negras, negras, negras Pero estoy viendo este negrito Y me gusta más Ahora como me equivoque La culpa es mía Pues no había hecho caso A la que me hace la ceja Bueno Primero me dijo Que me pusiera aquí Una rayita así ¡Ay! ¡Qué oscuro! Yo creo que esto es mucho negro Para mí ¡Madre mía! Yo creo que esto no sé hacerlo Que he cogido un color muy oscuro Dos mil años más tarde ¡Ea! Microbladin ahorrado ¡Hala! Pues no me disgusta tanto ¿Cómo me la ves? Muy exagera Sí, verdad Esta muy exagera Es que tiene que haber cogido el gris Pero bueno Voy a probar ahora la otra En gris A ver si se queda mejor Bueno, no he cogido gris He cogido marrón Tonos marrones Porque la ceja no es gris Pero es verdad Que cuando la muchacha me la pintó En gris Se quedó muy natural Voy a probar un marroncito A ver Bueno, pues la verdad Que queda mejor La ceja Marrón Que negra La negra queda espectacular Si fuera morena de pelo Pero madre mía Que fea queda así Por dios Pero mira la barra está bonita Que sí Pues nada Toca desmaquillarse la ceja negra Y así al ritmo que vamos Pues Madre mía ¿Qué voy a tener? No quiero saber nada La bonita Me he quitado ya esto de la ceja Que es que yo nunca me he hecho esto Yo no sé por qué me tengo que hacer esto hoy Ay madre mía ¿Ya me están llamando? Cógelo Porque nos vamos a ir Maquillándonos Venga Que estamos mal aquí y todo Venga Bueno 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 Pues yo me he dejado ya la ceja Porque me había liado Una que no veo Bueno No me suelo pintar eyeliner Pero Como me están esperando 20 personas Y vamos Muy bien de tiempo Pues me lo voy a pintar Bueno Ya me han llamado Que ya estén ahí Todos menos nosotros Pero es que Me veo las pestañillas Muy despobladas Porque se me están cayendo ya todas Entonces Para dar un poquito de gracia en el ojo Voy a pintar un poquito de De líneas A ver cómo me sale Os voy a enseñar la ropa Que me voy a poner Que fui allá a comprar Mira Es súper bonita Me voy a poner Este top De florecita Súper bonito Con este pantalón Que es Un poco de campana Mira qué guay Y estos tacones Si me voy a poner tacones Por primera vez No sé cuánto tiempo voy a durar No sé si me voy a matar Pero Bueno Lo vi Y me hacía ilusión Además Voy practicando Para mi graduación Y nada Voy a vestirme Ya estoy Ya estoy Mirad Mirad Qué mona Es que no parezco yo Te lo juro Qué alta Qué guay A ver cómo va mi madre Hola A ver Que te vea tu luz Bueno yo tenía tres luz Vale para probarme Pero viéndome Cómo me queda esto Mira el pantalón Qué mono Qué guapa Las dos tacones Digo hoy soy de tu altura Pero si te pones tú eso No Cómo voy Qué guapa Y tú vas espectacular Qué guapa Dios mío Qué guapa Es que yo le he dicho a mi madre y mamá Que lo de las cejas No me he pegado hoy No Porque voy como súper Pejita Y ahora con esto Pero bueno Le dice que le da el toque Qué opinas Sí, sí Le da el toquecillo Y ahora La chaqueta Viste un montón Guau Qué guay Es cortita Qué mona Es que no me voy a probar Lo otro Es que ya directamente Nos vamos así Qué preciosidad Me encanta Me dijo estoy colgando Y me pongo a los nuevos Vamos a comprar uno nuevo Yo estoy muy bonito Pero no hemos comprado uno Muy chulo Que son así Pegados al cuello Bueno, vamos a cambiar Hoy ¿Vale? Bueno, vamos Al debate Porque Mirad qué guay Nos hemos comprado Esto que es como tipo Gargantilla Y yo le estoy diciendo a Indy Que este me pega a mí hoy Y ella que lleva el escote Le pega más Esto ¡Ah! Que tiene Claro Es que es una máquina que compré Es que con el tipo de toque Que llevas Te pega mejor Y a mí pues que voy Como más elegante Más formal Me pega este Qué guapa va Dios mío Qué preciosidad Señores Es la primera vez Que se ponen los chacones Hay que decirlo ¿Eh? Nada se ajusta Te hace ilusión Lleva ese, ¿no? No No te gusta A mí Para el tipo de camiseta Que llevas Veo más mono este Así todos juntos Bueno, vale Bueno Pues ya estamos Vamos a quitarnos la etiqueta Y nos vamos Que nos vamos Qué bellísimos Vamos, Dios mío Qué elegante El joyero mágico de Indy Que está aquí Y he visto estos pendientes Que están muy monos para mí Pero claro Llevar la gargantilla esa Pues veo que son muy exagerados Y después Pues está un rato buscando Busca que te busca Busca que te busca Como tiene tantísimas cosas Porque mirad Que pendientes Más monos He encontrado Y ahora el otro No lo llevo Porque no lo encuentro Se ha debido de caer por ahí He estado mirando Pero No hay manera Así que saldré solo con uno Me parece muy fino Muy elegante Rosa palo Igual que el traje Iré solo con uno Me echo el pelo para acá Y andando Fin de cuenta Merece la pena Toda la tatanza Porque Veo que vamos Guapísima Que guapa Y yo que no estoy acostumbrada A verla Ella así Que es la primera vez Que se pone tacones Y unos pipillos así arregladitos Y un top bonito Es que ella va siempre A los sports No te puedes entretener En el sentistón No están esperando Por fa Me están llamando Estoy a una fatiga de verdad Es que son las dos ya Habíamos quedado ahora una Más o menos Pero bueno Las dos yo no veo tampoco Una hora muy tarde Vamos a despedir ya Este vídeo aquí Vale Espero que os haya gustado Muchísimo El día común Con Indi Y con mami arreglándose Comentadnos por aquí Si sois igual retardones Que nosotros Comentadnos también Si la gente Os tiene que llamar 800 veces Para preguntaros Que os queda Y comentadnos Si os gusta Nuestro outfit Nuestro maquillaje Nuestro pelo Todo Todo Y nada Nos vemos En el próximo Yo ¿Qué chico acaba aquí? Que todavía falta mi chaqueta Que monísima por favor Madre mía Me encanta como vas Me encanta como vas Que guapa Pedazo de barbacoa No saben absolutamente nada Le vamos a dar la sorpresa ¿Queréis que pasemos 24 horas En la casa nueva? No me lo puedo creer ¿Qué te lo crees? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!